Hola, soy Marielena Cordero Rojas, vivo en San Andrés de Sotavento, soy licenciada en pedagogía infantil y tengo 25 años de edad. Hola, mi nombre es Michelle Marquez Ramos, tengo 18 años, soy de San Andrés de Sotavento y actualmente soy estudiante en Ingeniería del Sistema. Hola, mi nombre es Sara Casarubia Coribio, tengo 24 años, vivo en San Andrés de Sotavento, Córdoba, estudio Administración Pública y soy bailarina de danza muy corta. Hola, mi nombre es Quina Marcela Vila Sorio, tengo 27 años de edad, vivo en el municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba, soy licenciada en pedagogía infantil. Hola, mi nombre es Valentino Samantha Echeverría Guerra, tengo 23 años, soy de San Andrés de Sotavento, Córdoba, estudio Administración de Empresa y soy bailarina de danza muy corta. La música, el baile, la danza, siempre me han gustado. Recuerdo que cuando realizaba estudios de primaria y secundaria, siempre participaba en todos los grupos de comparsa y baile que se formaban en mi institución. Hoy en día, me dedico a cortar mi granito de arena para continuar estas muestras artísticas en las nuevas generaciones. Como experiencia en temas culturales, nací con el don de dibujar manualmente y gráficamente. Desde mi rol, como publicista del colectivo, cumplo la tarea de plasmar la ciudad de mis compañeros posteriormente, darlas a conocer en redes sociales. Por mi parte, desde que conocí la música y la danza autóctona del Caribe colombiano, he luchado por defender y practicar en todos los escenarios que sean posibles. Desde ahí el interés, formar parte de este colectivo Danza del Cambio y formar a nuestras generaciones para que ellas continúen con nuestro legado. Desde mi vocación inclinada por danza, he venido junto a mis compañeras participando en cada uno de los eventos en los que nos inviten relacionados con danza y cultura. En este arte, he venido bailando desde que tengo ocho años, gracias a la influencia que han generado mis padres hacia mí. El haber nacido en este pueblo lleno de ritmos musicales, despierto mi interés por la banda y la música, profesión de gesto surante. También es polibre y aprovecho para transmitir a un grupo de niñas en el barrio Juan Carlos, en San Andrés del Palo de Socorro. En la unión de nuestro esfuerzo podemos trabajar por promover nuestra identidad cultural y que sirva a las generaciones futuras para apropiarse de toda esta riqueza, especialmente la cultura dancística del Caribe colombiano. En nuestro colectivo Danza de Cambio buscamos propiciar los espacios para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios vulnerables de San Andrés de Sotavento puedan hacerse acreedores de preservar las manifestaciones culturales referentes a la danza folclórica del Caribe colombiano. ¡Somos el colectivo Danza de Cambio! ¡Hey!